¿Qué me solicitan en B, en K? Claro, ahí dice, el instante en que alcanza el reposo. ¿Qué me están solicitando? El tiempo cuando la velocidad se hace cero. ¿Sí? Así debería ser interpretado. ¿Sí? Cuando la velocidad es igual a cero, ¿cuánto vale el tiempo? Similar a lo anterior, solo que en lo anterior me daban el tiempo y me pedían, ¿qué cosa? La velocidad. Ahora, me dan la velocidad, me solicitan el tiempo. Así que, para solucionar esto debería pensar en la misma ecuación, ¿verdad? La misma ecuación. Solo que esta vez la voy a utilizar, pero para encontrar el tiempo. Con una velocidad final de ¿cuánto? De cero. Con una velocidad inicial de más diez. Y con una aceleración de menos dos. Si usted está utilizando correctamente el sistema de referencia, jamás el tiempo le podría dar negativo. De tal manera de que resulta ser que esto sale cinco segundos. Este resultado guarda congruencia con el dato anterior. Cuando digo que guarda congruencia con el dato anterior, me refiero al hecho de que... ¿Cuánto era la velocidad en t igual cero? Más diez. ¿Cuánto es la velocidad en t igual tres? Más cuatro. ¿Qué le está pasando a la velocidad? Está disminuyendo. Entonces, obviamente, si me pedían cuándo la velocidad se hace cero, evidentemente tendrá que transcurrir mayor tiempo que esos tres segundos. ¿Sí? ¿Y por qué la velocidad se está, en este caso, reduciendo? Porque resulta que la aceleración está en dirección contraria a la velocidad. No digan porque la aceleración es negativa. No. Es porque la aceleración está en dirección contraria a la velocidad. ¿Sí? Cuando la aceleración está en dirección contraria a la velocidad, entonces decimos que la partícula está desacelerada. Y eso tiene como consecuencia que la rapidez disminuya. Eso tiene como consecuencia que la rapidez disminuya. Lo contrario, jóvenes. Si es que la aceleración hubiera estado a favor de la velocidad, lo que significa que tengan el mismo signo, entonces, la partícula iba a estar acelerada y, en ese caso, la rapidez iba a aumentar. No a disminuir. ¿Qué me solicitan en C? El desplazamiento cuando el tiempo sea de 12 segundos. Bueno, no le hemos estado colocando el símbolo, pero se entiende que estamos trabajando con vectores. Si yo quiero el desplazamiento, bueno, pues, por definición, ¿a qué es igual desplazamiento? Posición final menos posición inicial. Recuerden la observación que les dije a ustedes. Les dije que si aquí decía el desplazamiento hasta T igual 12 segundos, y no les dicen desde dónde, ¿se entiende que es desde dónde? Desde el tiempo cero. Desde el origen, cuidado. Porque en el tiempo T igual cero, la partícula no está en el origen. La partícula en T igual cero, ¿dónde está? En menos ocho metros. Entonces, en definitiva, yo necesito, yo necesito, a ver, esta posición final, entiéndase que es la posición cuando el tiempo es 12 segundos. Mientras que esta posición inicial, para este problema, entiéndase que sería cuando el tiempo es cero. Por favor, mucho cuidado. De hecho, me atrevo a agregar un literal más para practicar. Imaginemos que me piden el desplazamiento desde T igual 4 segundos hasta T igual 10 segundos. ¿Sí? Agreguemos ese literal. Ya lo vamos a a practicar. Porque lo que me interesa es que aquí dice posición final, aquí dice posición inicial, sí, pero no necesariamente siempre la posición inicial va a ser cuando el tiempo sea cero. Y menos aún, no siempre la posición inicial será cero. Como por ahí escuché cuando me dijeron desde el origen. No. En este literal se, dado que me dice hasta T igual 12 y no me dice desde dónde, entonces se sobreentiende que es desde el tiempo T igual cero. ¿Ok? Entonces, la posición inicial, cuando el tiempo es cero, ¿lo conocemos? Sí. Lo que no conocemos es la posición cuando el tiempo vale 12. ¿Y cómo la podemos encontrar? ¿Qué conocemos? ¿Qué conocemos? Conocemos justamente la ecuación del movimiento. Aquella que me ayudaría a determinar la posición de la partícula para cualquier instante de tiempo. como puede ser. Así que si usted quiere la posición cuando el tiempo es 12, utilice la posición. de la ecuación asterisco con T igual 12 segundos. X es igual a menos 8, más 10 por 12, menos 12 al cuadrado. Estamos hablando de menos 8, más 120, menos 144, ¿verdad? Y esto me da como posición menos 24, menos 32, ¿verdad? ¿Y para qué quería esa posición? Para poder hallar el desplazamiento, ¿no? Evaluando tendríamos menos 32, menos, menos 8. ¿Resultado? Menos 24. Preguntas. ¿Tienes alguna duda? ¿Por qué qué? Ahí ya tienes más 8, ¿verdad? ¿Sí o no, señorita? Más 8. Menos 32. Menos 24. Recuerda que estoy evaluando, estoy evaluando esta expresión de aquí, la de desplazamiento. Posición final menos posición inicial. ¿Cuánto te salió la posición cuando el tiempo fue 12? ¿Te salió esto? ¿Sí? ¿Ok? Evalúa. Menos la posición en el tiempo 0, menos la posición en el tiempo 0, y la posición en el tiempo 0 resultó ser menos 8. Menos 8. Por favor, utilicen paréntesis, que eso es lo que a veces los hace equivocar. ¿Sí? Entonces, en este caso tendrías menos 32, menos, menos 8, lo cual en definitiva es menos 24. Este sería el desplazamiento solicitado, pues, jóvenes. Este sería la respuesta al literal C. Esta es la respuesta, jóvenes. Preguntas. ¿Qué me dice ese desplazamiento, jóvenes? ¿Perdón? No. Más, lo que yo sí puedo decir es que la partícula se encuentra a 24 metros a la izquierda, de donde inició su movimiento. ¿Sí? Desde donde se empezó a cronometrar el movimiento. Pero que él se encuentre a 24 metros a la izquierda no significa que se haya movido de buenas a primeras hacia la izquierda. Y, de hecho, si es que usted responde el literal D con el mismo valor que sacó en C, ese sería un error. Ese sería un error. Porque recuerde que la única forma de que la distancia sea igual a la magnitud del desplazamiento, ¿cuándo es? Cuando la partícula se mueva en línea recta y sin cambio de dirección. Y todo esto, todo esto que yo estoy aquí indicándoles, fue justamente para que usted se vaya dando cuenta. A ver. De más 10 a más 4 y luego a 0. Entiéndase que la partícula empezó moviéndose para dónde. Hacia la derecha. ¿Y cómo es que en el tiempo 12 termina colocándose a dónde? A la izquierda de donde empezó su movimiento. Eso significa únicamente que la partícula se movió hacia la derecha, se detuvo, y como la aceleración siguió actuando, entonces ahora la partícula se mueve hacia la izquierda. Eso es lo que pasó. Por favor, si observaron al marcador. Se movió a la derecha, se detuvo. Si la aceleración continúa actuando, entonces ahora va a moverse en la dirección contraria. Pero yo jamás le di la vuelta al marcador. Porque eso no ocurre. Lo mismo que si usted lanza a este objeto para arriba. No es que allá arriba se detiene y espérate un ratito que voy a dar la vuelta. No. Esto de aquí me sirve justamente para poder analizar luego la caída libre de los cuerpos. ¿Sí? Ok. Vamos entonces con el literal de... ¿Puedo borrar al menos A y B? Aquí sí conviene hacer un gráfico que me describa. Un gráfico en donde yo pueda observar el movimiento de la partícula en sus puntos más relevantes. Y resulta que, de acuerdo con la descripción del problema, si aquí está el origen de coordenadas, la partícula en T igual 0, ¿dónde está? En T igual 0, la partícula se encuentra en la posición menos 8 metros. Al cabo de 5 segundos, escúchese bien. Al cabo de 5 segundos, lo que yo sé es que al cabo de 5 segundos la partícula se detuvo. Al cabo de 5 segundos yo sé que la partícula se detuvo. Lo que implica que hasta ahí la partícula se desplazó, ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¿verdad? Hasta aquí la partícula se desplazó hacia la derecha. Pero luego, al cabo de 12 segundos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí sabemos dónde está. Porque determinamos la posición de la partícula cuando el tiempo es 12. Lo hicimos antes de determinar el desplazamiento. Entonces, sabemos que se encuentra en la posición menos 32 metros. Aquí se encuentra la partícula al cabo de 12 segundos. Puedo complementar esto diciendo de que la velocidad inicial fue de más 10. Así que la partícula se movió para la derecha. Pero siempre la aceleración, que es constante, siempre la aceleración ha sido de menos 2 metros sobre segundos al cuadrado. Lo que hizo que en principio desacelere, y luego de 5 segundos, en cambio, ya empiece a acelerar. Y en teoría, infinitamente. Entonces, bueno, yo sí conozco esto. Conozco que esto de aquí, este es el desplazamiento total y ese es de menos 24 metros. ¿Qué es lo que me faltaría conocer como para poder determinar cuánto recorrió hasta aquí y cuánto recorrió hasta acá? ¿Qué me haría falta? O sea, eso es lo que quiero, pero ¿qué me hace falta? Lo que me hace falta es establecer cuál fue el desplazamiento desde T igual 0 hasta T igual 5. y para determinar ese desplazamiento y eso implica que lo que me faltaría es conocer esta posición. ¿Cuánto vale esa posición? ¿Cómo puedo determinar esa posición? ¿Utilizando? Utilizando la ecuación del movimiento, ¿no? De la ecuación asterisco que le puse conté igual 5 segundos. ¿Por qué 5 segundos? Porque es el instante cuando se detuvo. ¿Sí? No me estoy inventando ese 5 segundos. Entonces, menos 8 más 10 por 5 menos 5 al cuadrado. estamos hablando de 25 menos 8 lo que implica más 17 metros. O sea que esto tiene de valor más 17 metros. Y ahora sí ya puedo establecer, pues, ¿no? Ya puedo establecer cuál es la distancia de ida si se quiere decir y cuál es la distancia de regreso, ¿no? O sea, puedo establecer esta distancia de aquí y puedo establecer esta distancia de acá. No se olviden el concepto de valor absoluto, ¿no? El concepto de valor absoluto es justamente distancia. Entonces, cuando yo quiero encontrar una distancia, si yo quiero encontrar la distancia 1, entonces esto sería valor absoluto de 17 menos menos 8. ¿Concepto de valor absoluto, joven? ¿Cuánto sale esto? y la distancia 2 que sería menos 32 menos 17. Por favor, espero que me estén prestando atención. La distancia 2 va de aquí hasta acá. Entonces, eso sería 49. Por lo tanto, la distancia total recorrida 74 metros. Preguntas. ¿Comentario? ¿Comentario? Bueno, es que, insisto, ese es el concepto de valor absoluto. Ustedes debieron haber aprendido eso. El valor absoluto, justamente una distancia al ser una longitud siempre tiene que ser positiva. justamente el valor absoluto nos ayuda a determinar distancias entre básicamente dos posiciones. ¿Sí? Sí, efectivamente, aquí esto iba a darme menos 45, menos 49, perdón. Valor absoluto más 49. Insisto, tú estás la distancia 1. ¿Dónde empiezas? ¿En qué posición? Menos 8. ¿Dónde terminas? ¿En qué posición? Más 17. Si tú quieres establecer la distancia, tienes que restar esos dos números, restar esas dos posiciones y sacarle el valor absoluto. Eso es por definición de valor absoluto. Me gustaría que identifiquen esa definición de valor absoluto. ¿Tú sacaste este resultado? Dice más 17 metros. Si te dice que la posición es más 17 metros y nosotros dijimos que para la derecha es positivo, entonces implica que el más 17 metros está a 17 metros de tu origen. pero del origen de tu sistema cartesiano, no de donde empezaste. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, duda o observación? Faltaba ese literal E, ¿no? ¿Qué harían para encontrar ese literal E? ¿Qué harían? Justamente estoy borrando lo que no necesito, porque lo único que necesito es eso, ¿verdad? O sea, lo que debe estar claro es que en este caso desplazamiento por definición es esto, pero entiéndase que esta sería la posición cuando el tiempo vale 10 segundos y esta sería la posición pero cuando el tiempo vale 4 segundos. No, no se malinterprete esto como que necesariamente X sub 0 deba ser la posición cuando el tiempo es 0 depende del contexto que usted esté utilizando, ¿no? En este caso esta sería la posición cuando el tiempo es 4 segundos y esta sería la posición cuando el tiempo es 10 segundos. Ok, se los dejo de ejercicio quiero plantear otro problema el que se el iento de es el sau Gracias. 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 Sugerencias. Sacar los datos que tenemos, por allá dice, hacer un gráfico, ¿no? Aquí vamos a hacer las dos cosas que dice su compañero. Es decir, vamos a hacer el gráfico y vamos a, en ese gráfico, a colocar los datos, ¿sí? Bueno, algo que deberían ustedes haber notado hace un rato, y si no, ahora lo hacemos, es el hecho de que, bueno, a ver, me dice que por este lado se mueve para la izquierda a razón de 20 metros sobre segundos, eso 20 igual cero, ¿no? Y de repente, cuando ya han transcurrido 30 segundos, ya no se está moviendo para la izquierda, sino que se mueve ahora para la derecha. Y observen donde lo grafico. No porque me diga que se mueva para la derecha, es que lo estoy dibujando a la derecha de donde he colocado los 20 metros sobre segundos. Esto ha pasado, o esto ha transcurrido cuando el tiempo es 30 segundos. ¿Por qué? Haciendo referencia al ejercicio anterior, en T igual cero se movía con una rapidez de cero. ¿Cuánto? De 10 creo que era, ¿no? ¿El ejercicio anterior? De 10 metros sobre segundo. En T igual cero. No determinamos. No determinamos. No determinamos la velocidad final, ¿no? No me la pedía en el tiempo 12. Hubiera sido interesante que nos diéramos cuenta de esto, joven. Cuando este desacelera, entonces obviamente en algún instante la velocidad se hace cero. Pero cuando ya regresa, es como que comienza a recuperar su rapidez. Escúchese bien. Dije, rapidez. ¿Qué es rapidez? La magnitud de la velocidad. Entonces, es como que comienza a recuperar la rapidez. De tal manera que cuando vuelva a pasar por el mismo punto, en este caso cuando el tiempo era cero, se estará moviendo para la izquierda, pero se estará moviendo hacia la izquierda con un valor de 10 metros sobre segundo también. Por favor, estoy hablando de rapidez. Lo que implica que ya superando esto de aquí, esta velocidad de acá, en magnitud B', seguramente B' va a ser mayor que la rapidez inicial. ¿Por qué mayor? Porque ya de regreso, si se quiere decir, ida y de regreso. Ya de regreso acuérdense que estaba acelerando. Y por lo tanto la rapidez iba a aumentar. Acá ocurre lo mismo. A ver, si va para la izquierda y luego va para la derecha, ah, seguramente en algún instante que tuvo que haber pasado. Tuvo que haberse detenido, ¿verdad? Entonces, se movió para la izquierda, se detuvo. Y en el retorno, cuando pasa por aquí nuevamente, la rapidez va a ser de 20 metros sobre segundo. Pero en el momento en que ya pase, ya la rapidez, ¿qué va a pasar? Va a aumentar. Entonces, si acá me dice 40 metros sobre segundo, mayor que los 20 metros sobre segundo, entonces necesariamente se encontraba por acá. Si usted, si usted hubiera hecho un gráfico, 20 metros sobre segundo hacia la izquierda, 40 metros sobre segundo hacia la derecha, este gráfico es errado. No es correcto. Es imposible de que se mueva para la izquierda, se detenga y retroceda y antes de que pase por aquí, tenga una rapidez mayor que esta de acá. Ya la aceleración ahí seguro no sería constante. O sea, basado en nuestro problema y basado en que estamos trabajando aceleración constante, esto no sería correcto. Esto no sería correcto. Antes de continuar, ¿qué tendríamos que hacer? Que no lo he hecho. Sistema de referencia. Y solo para llevarles la contraria, voy a poner para la izquierda, positivo. Porque el sistema de referencia lo ponen ustedes, para donde gusten. No estamos en matemáticas, no hay camisas de fuerza que me obligan a que para la derecha tiene que ser positivo. No hay receta. Ah, eso sí, si ya escogiste este sistema de referencia, con ese tendrás que trabajar todo el problema. Y todo parámetro que sea vector, tendrás que compararlo con el sistema de referencia. De los parámetros que conocemos. A ver, esto es rapidez, pero si yo quiero darle la connotación vectorial, me hace falta dirección, ¿verdad? ¿Para dónde se mueve? ¿A favor o en contra del sistema de referencia? Por lo tanto, yo digo que esta velocidad inicial será positiva. Pero, esta velocidad final que apunta hacia la derecha, en contra de mi sistema de referencia, entonces esto va a ser negativo. Creo yo que... Dos cosas. Primero, usted ya se dio cuenta de que esto avanza, se detiene... Perdón. Se detiene, y si se detiene, esto sí conoce, la velocidad cero. Lo que no conocemos es el tiempo. Ok. Avanza, se detiene, y retrocede, ¿verdad? Para que avance y se detenga, eso significa que la aceleración debe estar apuntando hacia dónde? En dirección contraria al movimiento inicial, ¿verdad? Es decir que, seguramente mi aceleración es hacia la derecha, y si conceptualmente yo tengo claro eso, eso implica que si yo encuentro la aceleración, mi aceleración seguramente me va a quedar negativa. Seguramente. Seguramente. Y si, la necesitamos. Sin aceleración no voy a poder encontrar este tiempo, no voy a poder encontrar este desplazamiento, por ejemplo. Peor voy a poder encontrar este desplazamiento. Necesito la aceleración. Y como conozco velocidad inicial, final y el tiempo que ha transcurrido, por supuesto que puedo encontrarla haciendo uso de cuál ecuación. Esos que dicen delta B sobre delta T, quizás entiéndase que es la segunda ecuación, ¿no? Pero sí, si usted lo vio como definición, perfecto. Si usted lo vio como definición, perfecto. Pero esto es justamente la segunda ecuación, ¿no? Si lo vio de esta manera, es completamente válido. Entonces la aceleración sería velocidad final, menos 40. Velocidad inicial, más 20. Tiempo empleado, 30. Por lo tanto, la aceleración es menos 2. Tiempo, si con los datos que tengo, yo ya puedo encontrar el desplazamiento 1 y el desplazamiento 2. ¿Por qué? Porque yo conozco que aquí, ¿qué pasó aquí? Se detuvo. ¿Cuánto vale la velocidad? Cero. Con velocidad inicial, final y aceleración, ¿qué ecuación me ayudaría a encontrar el desplazamiento? La tercera. No necesito tiempo. No necesito tiempo. ¿Puede usted buscar el tiempo y encontrar luego el desplazamiento? Sí. En todo caso. De la ecuación 3. Basado en mi problema, la velocidad final sería ¿cuánto? Cero. La velocidad inicial ¿cuánto? Más 20. Más 20. Con una aceleración de menos 2. Y esto lo estoy planteando para hallar el desplazamiento 1. Vector desplazamiento 1 que ¿para dónde es? A favor o en contra de mi sistema de referencia. Lo que significa que yo debería encontrármelo positivo, ¿verdad? Debería encontrar positivo aquí. Desplazamiento 1 más 100. Confirme. ¿Cómo plantearía yo la ecuación como para encontrar el desplazamiento 2? Miren de dónde a dónde es el desplazamiento 2. No hablemos de posición porque no conozco las posiciones. Pero lo que yo sí sé es que aquí la velocidad es... Y acá la velocidad es... Entonces esta velocidad ahora la tengo que tomar como ¿qué? Como inicial. Ahora es esta la que tengo que tomar como inicial. De la ecuación 3. La misma ecuación anterior. Pero ojo, esta vez como quiero determinar el desplazamiento 2. La velocidad final ¿cuánto es? Menos 40. Y la velocidad inicial ¿cuánto es? Cero. El desplazamiento 2 ¿qué debería esperarme? Negativo debería esperármelo ¿no? No. 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 ojo que lo que hemos determinado ¿qué cosa es? desplazamientos pero si yo quiero la distancia recorrida ¿qué hago? si yo quiero la distancia total entonces tendré que sumar esos desplazamientos pero sus magnitudes ¿verdad? que la distancia total sería la magnitud del desplazamiento 1 más la magnitud del desplazamiento número 2 así que ¿preguntas? 100 más 400 ¿y si yo les preguntaba a ustedes el desplazamiento total? ¿cómo encuentran el desplazamiento total? pero ya con lo que hemos hecho ya con lo que hemos hecho o sea no no hagan no intenten hacer más sino que utilicen lo que ya tenemos lo que intento decirles es a ver para encontrar la distancia total ¿qué hicimos? sumamos los desplazamientos pero sin tomar en cuenta los signos si usted quiere el desplazamiento total también va a sumar los desplazamientos pero esta vez si va a respetar los signos es decir el desplazamiento total sería el desplazamiento 1 más el desplazamiento 2 lo que significa a ver desplazamiento 1 ¿cuánto? más 100 y el desplazamiento 2 menos 400 resultado menos 300 ese es el desplazamiento total o sea esto muchachos recuerden que al desplazamiento no le interesa la trayectoria ¿verdad? entonces cuando digo desplazamiento total entiéndase desde donde partió hasta donde finalizó mi análisis así que el desplazamiento total sería este ese desplazamiento total gráficamente se pueden dar cuenta de que tiene un valor de 300 metros hacia la derecha ¿verdad? y como es hacia la derecha entonces basado en mi sistema de referencia que es lo que se confirmó aquí ¿se da cuenta que esto no es difícil? listo joven nos quedamos hasta ahí gracias gracias